Mientras el terrorista libio Abu Anasa Libby es interrogado en un buque de guerra de Estados Unidos en el Mediterráneo, el gobierno de Barack Obama defiende que ha actuado de forma legítima y que el sospechoso capturado en Trípoli será puesto en manos de la justicia. El detenido tendrá la oportunidad de defenderse y será debidamente llevado ante un tribunal, declaró el secretario de Estado John Kerry. Al Libby, vinculado con Al Qaeda, es reclamado por un juez de Nueva York por su responsabilidad en los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Un portavoz de la Casa Blanca subrayó que el presidente aprobó las misiones en Libia y Somalia porque es obligación del gobierno llevar ante la justicia a las personas reclamadas por el delito de matar norteamericanos. Aunque oficialmente no se han dado detalles, se sabe que el objetivo no capturado de la acción en Somalia era Abdi Kadir Mohammed, conocido como Ikrima, uno de los principales mandos del grupo terrorista Somalí Al-Shabaab, rama de Al Qaeda en el África Oriental. Y regresamos con Frank Mora, es subsecretario, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de FIU. Gracias, doctor Frank Mora, por estar con nosotros esta noche. Volvemos a la vieja discusión del marco legal para este tipo de incursiones. Se habla, quienes han criticado que se trata de un secuestro, ya hubo antecedentes en otras administraciones. El caso de Juan Ramón Mata Ballesteros en los años 80, en una lucha contra las drogas en Honduras, fueron los comandos norteamericanos y los sacaron de Tegucigalpa, el centro de Tegucigalpa. O sea, el tema de la soberanía, el tema del derecho internacional, ¿se violó lo que criticaban los demócratas que acusaban de violaciones, por ejemplo, a la administración de George W. Bush? Bueno, son dos cosas diferentes en la invasión de Irak a lo que es el derecho internacional, un principio del derecho internacional es la obligación que tiene cada estado de defender a sus ciudadanos, de aquellos que han atacado a Estados Unidos, o piensan o están planificando un ataque contra Estados Unidos. Estos dos señores, uno de los cuales fueron detenidos, no solo habían atacado o sido parte de un complot contra Estados Unidos, pero se piensa, se piensa, estoy especulando ahora, de que estaban en un proceso de planificación contra otros blancos norteamericanos. Pero el hecho, por ejemplo, del operativo, de ir a otro país, a otro territorio, a un país con soberanía, vamos a utilizar el término, y va una operación comando, no es una invasión abierta, pero es una operación comando de fuerzas extranjeras, en este caso los Navy Seals, y se llevan a estas personas. ¿Cómo se enmarca, cómo se justifica dentro del derecho internacional esto? Es un principio del derecho internacional, tiene legitimidad política en los ojos de la opinión pública, eso es otra pregunta, otro tema, pero bajo el principio del derecho internacional, cada país tiene la obligación, o tiene el derecho, de defenderse contra aquellos terroristas, en este caso, que están planeando un ataque contra Estados Unidos. En el esquema de la lucha contra el terrorismo. Correcto. Y dentro de Estados Unidos, el presidente tiene la autoridad, bajo una aprobación que hicieron en el 2001, de actuar de esta manera. Ahora bien, en este caso, en el caso de Libia y Somalia, evidentemente fue exitoso en el operativo, en este caso de la captura de este terrorista, en el otro no. Ahora bien, en el caso de Guantánamo, ya se discutió al principio bajo cuáles lineamientos, cuáles estructuras jurídicas se juzgaba, si como combatientes irregulares, si como soldados, lo que ya sabemos, si como civiles, en una corte en Nueva York. Aparentemente, este recientemente capturado, estaba en un barco norteamericano siendo interrogado, y de ahí sería juzgado en una corte en Nueva York. Ese es el plan. Ese es el plan. Ahora bien, en el caso de Guantánamo, ¿qué va a pasar? Hay quienes piden el cierre de Guantánamo, hay otros que dicen que no, que todavía no. ¿Cómo lo ves? El presidente ha dicho muy claro desde que entró a la Casa Blanca, él quería cerrar el Guantánamo, pero el Congreso, que tiene autoridad, tiene cierto derecho, ha dicho que de ninguna manera va a permitir que se juzguen en el territorio norteamericano. Y esa es la batalla política, política, que hay en este momento en Washington. Hoy se nombró a Paul Lewis, hoy se nombró a Paul Lewis, y aquí tenemos la noticia, como su enviado especial para supervisar el cierre de la prisión militar que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo. Es un ex marín, actual abogado del Congreso, y se ha unido a Clifford Sloan, nombrado para la misma función en junio por el Departamento de Estado. Ahora, se cierra la base de Guantánamo y se queda como lo que ha sido, una base ahí sin ninguna función específica. Y el contrato sigue vigente con Cuba, de un dólar anual, por una carbonera. Que ya no se utiliza la carbonera. Ya no hay carbón. Ya no hay carbón. ¿Cuál es la utilidad de la base de Guantánamo? Es una buena pregunta. Desde un punto estratégico, en este momento, la base no tiene utilidad importante. Antes lo era, no solo por el carbón, sino por la posición donde está situada estratégicamente. Por geopolítica. Pero en este momento, desde un punto de vista estratégico y de nuestros intereses en la región, realmente no tiene el mismo propósito que tenía durante la Guerra Fría, por ejemplo. Durante la Guerra Fría. Vamos a ver un testimonio del hermano Abdul Alibi, lo que dice, el hijo. Cuando él volvió de la oración del amanecer, habían cuatro coches esperándolo en las calles cercanas a la casa. Una vez que aparcamos el coche en la casa, dos autos se acercaron y alrededor de 10 personas o más se bajaron de él. Unos enmascarados y otros no. Fue un acto de piratería perpetrado por fuerzas extranjeras para secuestrar a mi hermano. Ellos debieron presentar una orden al gobierno libio y realizarle un juicio aquí, como a cualquier ciudadano libio. Eso es lo normal. Ese es un punto interesante. Si se le comunica, estás reclamando un estado de derecho a un terrorista, se le notifica por un acto, una supina, por orden de algo así, y el gobierno libio debe juzgarlo. ¿Quién va a juzgar a ese hombre de Al Qaeda en Libia? En realidad en Libia en este momento no hay un estado de derecho. Es un país, un gobierno débil, sino fracasado quizás, y el gobierno tiene capacidad de enjuiciar a este señor. Pero esa es la pregunta, o sea, ¿quién se va a atrever a juzgar al jefe de Al Qaeda en ese lugar? Nadie lo va a hacer. Y en parte yo creo que se hace esta operación. ¿Por eso se hace la operación? Claro que se hace. Aunque yo repito, tiene el presidente no solo el derecho, principio desde Estados Unidos, sino el derecho internacional, lo respalda a él. Estamos ganando la lucha contra el terrorismo. Esto es una guerra que lleva, ya llevamos más de 10 años y creo que va a seguir. Esto no es... Ha durado más que la Segunda Guerra Mundial, que la Primera de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que va a durar unos años más. Sí, ¿no? Por la descentralización, por las células que hay. Es un trabajo de inteligencia y de mucha investigación. Y por lo tanto se va a requerir mucho tiempo y de recursos. Y siguen ellos captando jóvenes en todas partes del mundo. Sí. Británicos, franceses, italianos, norteamericanos. Sí. Y es importante, no esto es solo una batalla de operaciones especiales e inteligencias. Esto requiere, como se dice, del corazón y la mente de la gente. Muchos de los que están desamparados, marginados en la sociedad, se convierten en el fértil terreno para estos terroristas. Yo tuve, no una discusión, con el mayor respeto, no voy a ser tan arrogante de decir que tuve una discusión con Mijael Gorbachev. Cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en Miami, le pregunté cuáles eran las causas del terrorismo. Era a raíz de lo que había ocurrido en el teatro aquel que gasearon de los chechenos. Y me dijo que las causas eran esas, la desigualdad, las injusticias, la pobreza. Y a mí se me ocurrió decirle uno de los disparates que se le ocurren a uno. Decirle, pero si fuera por la pobreza, el país más pobre del hemisferio occidental es Haití. Yo nunca he visto a un haitiano terrorista. No solo es la pobreza, hay otras condiciones, las condiciones de sentimientos de represión, de desigualdad. Cuando uno ve el ajeno, el que está al lado, que está ganando mucho dinero, la corrupción que se ve a veces. Y la presencia del Estados Unidos o la precesión del Estados Unidos apoyando al Estado de Israel. Toda una serie de condiciones que crea esta situación. Fran Mora, gracias por regresar. Y tenemos pendiente los estudiantes para venir a hacer un gran programa. Con mucho gusto, gracias. Gracias, Fran Mora.